Hola a todos, mi nombre es Alondra y bienvenidos a mi primer video en mi canal de YouTube Me fui a peinar porque estaba toda bruja Es lo malo de tener mi cabello crespo, pero hay que saber controlarlo Bueno, para empezar, antes que nada, tal vez este video les salga en su página principal de YouTube Y ustedes dirán, ¿Quién es esta chica? ¿De qué nos habla en su video? ¿O qué hará en su canal de YouTube? ¿Qué videos les mostrará en su canal de YouTube? Pues me presento, mi nombre es Alondra, tengo 25 años, soy de Perú Y hace aproximadamente unos 5 años empecé con mi emprendimiento de prendas tejidas a crochet Y pues aquí estoy El objetivo principal por el cual abrí mi canal es para poder subir videos, tutoriales Respondiendo tal vez preguntas, dudas que puedan tener todos sobre el arte y el crochet Y estoy aquí para poder enseñarles lo poco que sé, porque tampoco me creo una experta Pero lo poco que sé les quiero transmitir para aquellas personas que tal vez están empezando Conociendo recién todo lo que es el crochet Todos los días se aprende algo nuevo, así que yo también estoy, todos los días aprendo algo nuevo Pero como les digo, lo poco que sé les quiero transmitir Y bueno, como antes que nada Antes que nada, estoy, quiero recargar que estoy muy nerviosa Y que al ser mi primer video es evidente Y es la primera vez Bueno, no la primera vez porque subo videos a mi página de Instagram, contenido No es la primera vez hablando en cámara Pero como que sí estoy un poco nerviosa Este video, el primer video que quise subir Que tenía en mente subir es Hablando más que todo sobre mí Para que puedan conocer un poco más Quién está detrás de este emprendimiento De los videos que yo voy a subir Quiero hacer algo bonito Algo que donde se puedan entretener Y también puedan aprender Todo sobre el arte del crochet Como ya les dije Creo que no mencioné cómo se llama mi emprendimiento Se llama Castañas Crochets Y la verdad es que, ojo, no tengo una fecha Pueden creer que no tengo una fecha en específico De cuándo empecé con mi emprendimiento Porque en realidad todo fue, no fue planeado Todo fue así como que de la nada De un día para otro ya empezaba a vender mis prendas tejidas Y así que no tengo una fecha No lo celebro, no lo celebro desde hace cinco años Pero creo que tengo que sí o sí ese año Ponerme una fecha porque si no, no tiene chiste Tiene que haber una fecha donde yo pueda celebrarlo Entonces, este video es más que todo contarles Cómo empezó este emprendimiento tan hermoso Que todos los días he ido creciendo, aprendiendo Mejorando, tropezándome Aprendiendo de los errores Cómo empezó todo Les voy a contar un poco la historia Resumidito nomás para que no se aburran mucho Un día estaba literal en Facebook Mirando Para eso, ojo, quiero recalcar que yo trabajaba Yo trabajaba de mesera Y aparte también estudiaba Me gustaba ser un poco más independiente Siempre uno busca No sé, creo yo Que siempre uno busca hacer algo por sí mismo, ¿no? Tener algo de uno mismo Como un emprendimiento Más ahora, en estos tiempos Desde que empezó la pandemia Todos empezaron con sus emprendimientos Y estáis muy bonito porque Todos queremos independizarnos Todos queremos tener algo de nosotros mismos Y como les digo, estaba en Facebook Y me crucé con una mochila Muy, muy hermosa Yo para eso no sabía nada del tejido No sabía nada del crochet Nada, nada, nada Pero sí, por parte de mi mamá Tengo familia Que... Tejedoras Por así decirlo, tejedoras Por ejemplo, mi bisabuela Que tejía Pero para ella no vendía Y de igual manera Tengo una tía también Retomando la historia Y encontré esa mochila Me entró la curiosidad De querer saber Cómo estaba hecha Porque no se veía Como que era algo Como que hecho en fábrica No sé Entré a investigar Ese mismo ratito Entré a investigar A internet Y me crucé con que es Era tejido a crochet Tejido con un hilo grueso Y pues me llamó la atención Y yo dije Quiero aprender a hacer eso O sea, sí, literal Quiero aprender a hacer eso Y yo soy de esas personas Bueno, antes Me aburría al toque De cualquier cosa Que yo empezaba a hacer O sea, todo me aburría No duraba nada En nada de lo que yo Empezaba a hacer Quería aprenderme Dentro de la curiosidad Y quise aprender Al día siguiente Empecé a averiguar Por acá por YouTube Miraba videos Empecé a aprender No les miento Yo creo que es el destino No sé por qué Pero yo creo que es el destino Disculpen que me esté limpio Porque estoy que sudo Todos tenemos nuestro destino escrito No sé por qué Pero yo pienso eso Y ese era mi destino Mi mamá a veces me dice ¿Cómo antes no has descubierto esto? Que tenías el talento en tus manos Pero le digo Pero es que así estaba escrito El tiempo El momento exacto Para yo darme cuenta de eso Así que Si no pasó antes Tal vez fue por algo Y si pasó en ese momento Fue por algo también Entonces Aquí estamos, ¿no? Me aprendí Así al toque Al toque Todos los patrones Cómo hacer cadenas O sea, todo lo básico No les miento Una noche Para eso Yo no tenía agujas No tenía todas las herramientas Para poder empezar a tejer No tenía ni Bueno, mi mamá tenía hilo Hilo creo que Que ella había comprado No sé para qué Y tenía una aguja Sin mentirles Del crochet Pero era de plástico Y para cómo estaba mordido Y yo dije No tengo que usar esto Porque yo aún no sabía Dónde voy a comprar mi material Cómo se llama Y todo eso Para eso yo estaba aprendiendo Y no les miento Que me quedé una tarde Todo el día Queriendo aprender A hacer solo una simple cadena Hacer una simple cadena Me demoré Una eternidad Creo que habrán sido Dos días sentadas Mirando Practicando Y increíblemente No me aburrí No lo dejé No me estresé Porque no me salía Más bien me incentivaba Más a querer seguir Y recuerdo que Estaba así En mi ventana Estaba con mi celular Porque ahí llegaba El wifi Y mi ventana En mi celular Y yo agachada Y no estaba arrimada Y nada Ahí en mi cama En la punta de mi cama Tratando de hacer eso Y mi mamá estaba en la sala Y me miraba Y se reía Y me decía ¿Qué haces? Estás todo el día sentada ahí Y yo les digo Yo quiero aprender Y se reía ¿No? Probablemente Patiqué Haciendo un corazón Que les voy a dejar acá Para que lo puedan ver Mi primer corazón a crochet Lo primero que tejí a crochet Mejor dicho Y yo me sentí tan feliz Tan tan feliz Pero como para eso Como les dije Yo trabajaba Y para eso Todavía no tenía en mente De que ya A ver voy a empezar Mi emprendimiento Y un nombre Y voy a vender Tejiendo Y no sé qué No, no, no O sea Lo aprendí Y ya Y me encantó ¿No? De hecho Bueno Ahora voy a empezar A tejer No sé Un topcito Empecé con vinchas También Estas cositas ¿No? Pequeñas Y como trabajaba También no tanto Me dedicaba mucho Pero yo quería Dedicarme a eso Recuerdo que en el trabajo El rato El rato que era Como que un descanso Que me tomaba Y agarraba Mi celular Y miraba Mis videos en YouTube Y no sé Lo que pueda aprender Todos los días ¿No? Cómo hacer un punto alto Un punto alto doble Cómo hacer el punto piña El punto abanico Todos esos puntos ¿No? Oh, quiero recalcar Que yo no me sé Todos los nombres De los puntos Solo de algunos Pero sí, sí O sea, sí los sé tejer Si los veo Ya los sé tejer Pero no me sé los nombres No sé qué clase De tejedoras son Pero ya Y bueno En ese periodo Que fue en el año 2018 Estar en eso Cuando estaba trabajando Tuve un Unos meses muy difíciles Donde Por primera vez Sufrí un episodio De ataque de pánico El cual Yo no sabía Qué era Para eso Mi mamá sufría Pero nunca le tomé importancia A esas situaciones Que ella pasaba Ella tampoco sabía Que ella sufría De ataques de pánico Simplemente sentía Que le faltaba el aire Y recuerdo Que meses antes De que a mí me dé El primer episodio Su doctora Le había dicho Que era un Que ella sufría De ataques de pánico Y ansiedad Para ser sinceros No le tomé importancia O sea No a ella Sino a la enfermedad Una noche Estaba así Tranquila En mi cama Y como que Empecé a sentir Mi respiración Como que Como se dice Empecé a respirar Manualmente Y me asusté Y sentí De que el aire No ingresaba Entonces mi corazón Se empezó a agitar Automáticamente Empecé a hiperventilar Me asusté Me asusté mucho Para eso Mis papás Estaban de viaje Me había quedado Sola con mi hermana Y eso fue el primer episodio Me asusté demasiado No quise hacerle caso En el primer instante Pero fue tan fuerte Como fue lo que Primera vez Estaba sintiendo No sabía No sabía cómo controlar No sabía cómo actuar Ante esa situación Y Recuerdo que sentía Que me iba a morir O sea Así literal No aquí Aquí ya fui A me muero No muero Entonces me dije A mi hermana Que por favor Me lleve al hospital Que por favor Me lleve Que no Que mi corazón Ya iba a pararse No sé Yo estaba súper asustada Y yo no acabé Bueno Todo el camino Mi hermana me iba abrazando Me decía Que por favor Me calme Que es lo que sentía Yo sentía Que me estaba agitando Hacia mí Y llegamos Para colmo Eran Eran algo De las 10 de la noche No me entendían rápido Era como que Tal vez ellos Bueno Quiero pensar Que tal vez ellos Ya Pudieron haber visto Estas situaciones De otras personas Que tal vez se van a decir Ahora que lo pienso Si hubiera sido No sé Un ataque al corazón Me hubiera dado al toque Y no me hubiera muerto Pero ya habían sido Varios minutos Y yo seguía con eso Así que Claro Como no lo sabía Pues obviamente Yo creía que me estaba muriendo Y demoraron En tomar mis datos Yo seguía mal 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 Me pusieron No me acuerdo Pero a la vena Para tranquilizarme Y me pasó Regresamos a mi casa El doctor me restó Unas pastillas Para poder controlar Que iba a tomarlo Durante tres días Durante estos tres días Sin mentirles Estuve bien Pero al cuarto día Otra vez volvió Para eso Ya mis papás Habían vuelto Yo estaba Yo ya no podía dormir Les voy a decir Que desde ahí Ya no he vuelto A ser la misma O sea literal Ya no he vuelto A ser la misma De antes Mi vida marcó Un antes y un después Desde ese episodio Volvieron mis padres Yo seguía con esos episodios De ataques de pánico No podía dormir Sin mentirles Pasé un mes entero Sin dormir Era demasiado frustrante Pensar Que me voy a morir Constantemente Que me falte La respiración Constantemente Que mi corazón Se agite Constantemente Y era tan desesperante Que por favor Le dije a mi papá Que me ayude O sea Que puedo hacer Y yo por mi lado También averiguaba Buscaba Información sobre esto Y ahí me enteré también Que es un ataque de pánico Que no sufre al corazón Etcétera Etcétera Para eso Mi papá me llegó A un cardiólogo No tenía nada Mi corazón Estaba sano El cardiólogo Inclusive Le recomendó A mi papá Que por favor Me lleve a un psiquiatra A un psicólogo Para poder tratarme Que eso no es normal No se puede vivir con esto A las finales Uno sufre Tanto mental Y físicamente Y no es bueno Por eso Siempre Siempre Es bueno tratarse Cuando sufren Los ataques de pánico Y ansiedad Y la depresión también Que también Quiero recalcar Que Recuerdo Que unos días Era tan fuerte Los ataques de pánico Y ansiedad Que yo iba a sufrir depresión Pero ¿Cómo es que yo sé Que tuve depresión? ¿Cómo es que supiste Que tuve depresión? Pues Nada me gustaba Nada me hacía feliz No quería nada Sentía un vacío Sentía que estoy Dentro de un hueco Que nunca voy a poder salir Y Yo supe Que la depresión Nada me hacía feliz Es horrible Es demasiado fea Esa sensación Y ya bueno Me estoy ampliando demasiado Y no quiero aburrirles más Hay que acortar un poco La historia Fui a tratarme Pasé con psicólogo Psiquiatra Empecé un tratamiento De un año Aproximadamente un año Gracias a Dios Me crucé con un buen psiquiatra Que me ayudó Con las medicinas Mi mamá no quería que me dedique Pero sí o sí Tenía que hacerlo Para poder empezar a controlarlo ¿No? Y a poco a poco Yo ya sabía un poco más Del tema Ya sabía cómo controlarme Sabía cómo Qué hacer Cuando antes que me dé No dejar que me dé No dejar que como que el ataque avance Pero empecé con mi tratamiento de un año Me empecé a sentir bien Para eso no me iba a la universidad Dejé de ir a la universidad Buen tiempo Cuando retomé fue lo peor El primer día Porque no salía a mi izquierda de mi casa Tenía tanto miedo de todo Todo me daba miedo Todo literal me daba miedo Y era horrible, horrible eso Con mi tratamiento de un año Mejoré Hasta ahora no sé Qué es lo que despertó eso Tal vez es algo de Es algo hereditario Porque lo sufría Lo sufre mi mamá Lo sufría mi abuelita Y mi bisabuela Por parte de la familia de mi mamá Sufría de eso Es hereditario O tal vez puede despertar Con algo traumático Que puedas haber sufrido ¿No? Pero en este caso Yo no había sufrido nada traumático Así que Aludío que es algo como que ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en ese periodo Fue que yo retomé Para eso yo había dejado todo el crochet Todo eso había dejado Cuando estaba en mi tratamiento De un año Empecé otra vez a tejer Para eso ya no trabajaba Aún estudiaba Empecé con eso de crochet Les digo también esto Que yo cuando recién Empecé a hacer un top Me demoré algo de dos semanas Y que ahora yo me demoro Solamente horas Haciendo un top completo Para que vean Cómo uno se puede ir avanzando Con la constancia Y nunca hay que rendirse Yo siempre les recalco Por mi Instagram Me gusta darles mensajes motivadores Tal vez esos mensajes Pueden ser como Que todo el mundo nos dice eso Que mañana será un nuevo día Que no sé qué A mí me gusta darles esto Porque tal vez hay personas Que sí lo necesitan leer Necesitan leer eso Necesitan escuchar Que alguien les diga Entonces por eso A mí me gusta darles Ese tipo de mensajes Que no se rinan Que sean constantes Todo se aprende Con constancia Tal vez no te sale hoy Lo puedes dejar ahí Pero no te rindas Tienes la corazonada De que eso es lo que tú Quieres hacer Que te gusta No permitas que tal vez Los errores Te digan Ya bueno acá lo dejo Y ya Y me rindo Y ya No sirvo para esto No, no Constancia Dedicación Lo que siembras Vas a cosechar Con eso les digo todo Por favor no se rinden No sé por qué Siempre gusta decir eso Como no se rinden Por favor Cuando empecé Tenía un montón de prendas Tejidas Y he dicho Bueno por qué mejor No abro mi página Abrió una página En Instagram Que se llamaba Alondra's Crochets Alondra's Crochets Con mi nombre Y subí algunas fotos De algunas ropas Mi hermana era la modelo Le tomaba fotos Con las prendas Que tejía Para eso no tenía Ni seguidores O sea Como que Empecé a A dar a personas Que son conocidas Acá como influencers Algunas prendas Para que como que Sea un poco más conocida La página Empecé por ahí No fue planeado Esto como que todo rápido ¿No? Para eso ya yo estaba Un poco mejor Ya sobre esto de acá Que les estoy comentando Dije no Les comenté a mis hermanas Yo tengo Dos hermanas Bueno somos cinco Después de mí Viene mi hermana Que tiene 17 años No Mi hermana Que tiene 22 años Luego viene la de 17 Luego tengo un hermano De 7 años Y otro de 6 años Dos hermanas Dije por favor Me ayuden Que quiero empezar Con esto del crochet Que quiero empezar Mi tiendita virtual Mi emprendimiento Me ayuden con el nombre Hicieron una lista No es que el nombre Tenga como que Un significado especial O sea Si es especial Pero no es que A mí por qué le pusiste mi nombre Porque por eso Y por el otro No Hicimos una lista De nombres Y me gustó castañas No sé por qué Pero me gustó castañas Y dije no Castañas no sé Entonces pusimos Castañas por Chet Yo seguía Ya estamos en el 2019 Seguía vendiendo Mis prendas Seguía creciendo Por Instagram Y me dedicaba Al 100% A eso A tejer Me dedicaba Al 100% A tejer Ese año Creo había terminado La universidad Ajá Ese año Terminé la universidad Luego en el 2020 Creo que empezó La pandemia Para eso antes Y tuve que viajar Viajé Y me agarró La pandemia Lejos de mi familia Así que me tuve que quedar En la casa de mi papá De mi verdadero papá Igual seguía tejiendo Y enviaba mis prendas Mis pedidos Y empezaba a tener Como que más pedidos Y me hacía muy muy feliz Me emocionaba tanto De que Que lindo sería Que encuentre a alguien En la calle Y que le vea Con mi prenda tejida Me emocionaba esa idea Me emocionaba eso Y me hacía muy muy feliz Y era como que un motivo Y un impulso Para yo seguir haciendo Lo que me gustaba Y yo decía Bueno eso es lo que quiero hacer Y me gusta Y empecé a A ver otras cositas Como por ejemplo Las etiquetas De cartoncito Las etiquetas de teléfono Los stickers Empecé a hacer envíos Mi primer envío fue a Lima Luego empecé a hacer envíos Ahora Hasta ahora Ya hice envíos En casi todo el Perú Así que también estoy muy feliz Por eso Porque pienso y digo En cualquier parte del Perú Hay una chica Que está usando El primer tejido De tejido de castañas Hecho con mis manos Y eso me hace muy muy feliz Pasó el tiempo Y he ido mejorando En lo que es el material He ido mejorando En lo que es la manera De entregar mis paquetes He ido mejorando En la manera en que yo tejo Más cuidando Sino perfeccionista En lo que son mis prendas En los detalles Me encanta Entregar un producto De calidad He ido mejorando En eso Porque ojo Y es un consejo Que yo me estoy Siempre hay que ir Uno Buscar Mejorar Más si tienes Tu emprendimiento Mejorando la manera En que tú entregas Tus servicios Ya sea En tu empaque En tu material Como que De calidad Y todo eso ¿No? Y pues aquí estamos Sobre mis ataques De pánico Aún sufro de eso Pero como que ya Lo sé controlar ¿Por qué no llevas Un tratamiento? Pues porque Ya aprendí a vivir con eso Tampoco es que ya Me afecte tanto Como la primera vez Y ahorita ya No me da No sé hace cuántos Hace cuántos meses Que no me da un episodio De ese controlar Y no debo que llegue a su toque En eso vamos ¿No? Con lo que he ido creciendo En Instagram Estoy muy feliz Me gusta mirar Inspiraciones En Pinterest En Instagram Donde sale lindos modelos Yo más o menos Me guío de algunos modelos Me gusta darle ese toque personal Justamente darle Alguno que otro detallito Ahí que le hace especial A la prenda ¿No? Ahora que empiezo A hacer una prenda Quiero terminarlo ya Para poder Porque quiero ver ya El resultado O sea Me pongo ansiosa De querer terminarlo ya Únicamente quiero ver El resultado Y me gusta Me puede tan feliz Ver el resultado O sea No sé Tal vez me estoy trabando Al hablar Tal vez no me entiendan No sé Pero Esa sensación tan bonita De ver una prenda Terminada Y empacarla Y todo ese proceso A mí me encanta Me genera como que Una satisfacción Y una emoción Y yo creo que Poniendo un poco más oscuro Porque ya creo Son algo de las 5 Y tantos Empecé a subir videos En TikTok Ahí es donde se hizo Virar uno de mis 3 videos Ahí es donde empecé A crecer Por Instagram Para los emprendimientos Usen TikTok Es una aplicación Que te ayuda a crecer Increíblemente Así que Lo recomiendo Al 100% Para no tener más clientes Y llegar a más personas Increíblemente Y ahí es donde empecé A crecer Ahí empezó a crecer Castañas Bueno aquí estamos Me empezaron a pedir A pedir tutoriales Que dían como que De blusas Tops Como que Instagram No te da tanto Tanto tiempo Como para subir algo Por ejemplo un top Que toma más tiempo La explicación Y bueno Entonces decidí A abrir mi canal De YouTube Y bueno Aquí estamos Con el primer video Tenía pensado Hacerlo desde el año pasado Voy a ahorrar un poco Para una cámara Porque quería que todo Saba de calidad Bonito No ya no se da Así que Hasta esperar ese momento Pues yo voy a ser vieja ¿No? Entonces mejor uso Mi celular Sobre los tutoriales Voy a hacer encuestas Por mi Instagram Para que ustedes Me puedan decir Más o menos Más o menos Qué es lo primero Que quieren que les enseñe Tal vez podemos hacer Un video respondiendo Algunas dudas Que puedan tener Sobre el crochet La experiencia Que yo ya tengo Ya les puedo enseñar Cómo empezar Los materiales Que pueden usar Qué es lo que pueden hacer Algunos truquitos Del crochet Etcétera Etcétera No estamos aquí Para aprender juntos ¿No? Yo aún sigo viviendo Con mis papás Y ya mi dinero Les puedo apoyar En algunas cosas Estoy muy feliz Por eso ¿No? Que es lo más bonito De ser independiente ¿No? Ahorrar tu platito Ojo, ahorren su dinero Por favor Ahorren su dinero Todo lo que ganen Y muy envasito O en un chanchito Lo que ganen No sé De sol en sol Todos los días Se ahorra Para su futuro Cualquier cosa Que pueda suceder No se sabe Lo que va a pasar mañana Entonces tienes Como que ahí Tú ahorradito De la nada Terminé hablando Un montón De la nada Les conté muchas cosas Traté de resumirlo más Espero que este video No se haga tan largo Y no les aburra Más que todo Creo que no sé Cuántas veces Estoy repitiendo esto Que estoy muy feliz De hacer esto Me demore una hora En acomodar la cámara En acomodar el trípode En acomodarme Y que salga bonito atrás Me demore un montón En hacer lo primero hablando Pero aquí estamos Vamos a ver cómo sale Y espero que les guste ¿No? Todavía no sé Qué días de la semana Voy a subir Los videos Teoriales Me encantaría saber Si es que pueden dejar En los comentarios Qué más les gustaría ver Y acabado De tal manera Les voy a dejar Mis redes sociales En Instagram Para que puedan seguir A Castanjas Crochet Y si también quieren Realizar sus pedidos Por Whatsapp Toda esa información De Whatsapp Y todo eso Lo pueden encontrar También en Instagram Nos despedimos Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente video Bye